Para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno de México fomenta la producción de alimentos básicos con la entrega de fertilizantes gratuitos a las y los productores de pequeña escala. Por ello, en 2019 inició el programa Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero, con la distribución de insumos para producir esencialmente maíz, frijol y arroz. Al cierre de 2022, los fertilizantes llegaron de manera directa y sin intermediarios a productores de nueve estados, beneficiando a más de 823 mil agricultores. A través de los bienes y servicios públicos, fomentamos que las y los productores incluyan prácticas más sostenibles mediante los seminarios técnicos virtuales. El programa, la verdad, es muy bueno. Da mucho con el inicio porque se está viendo el apoyo, más que nada, a quienes más lo necesitan. A lo que más nos entra a veces, nosotros no valoramos el esfuerzo de los productos que llegan al mercado. Pero no se sabe todo el trayecto, todo lo que se tiene que pasar antes para que se pueda disfrutar de todos estos alimentos, de todos los productos que provienen del campo. La verdad es muy bueno para nuestros productores porque sí nos ayuda un poco en lo económico porque es como ya no se desembolsa tanto para parar el fertilizante, de los suministros. Entonces sí, la verdad, es muy bueno y le pedimos a nuestro presidente que nos siga apoyando. Este 2023 continuamos trabajando coordinadamente con el objetivo de llevar los fertilizantes a las y los productores de las zonas estratégicas de todo el país para que el campo no se detenga y brindemos bienestar a las familias que alimentan a México. Si no se aplica el fertilizante, no hay problema. Este maíz me va a dar 10 toneladas, 8 toneladas, 7 toneladas por espinitaria. Si no aplico el fertilizante, me voy a dar 3. Y si yo lo aplico el fertilizante, voy a dar el doble, el fin del fertilizante. Y con este apoyo que tenemos, un gran aliviane a la bolsa del campo. Porque sí, campo da. El campo es vida, el campo no da de comer. Porque sí nos da de comer. Conoce más en gov.mx-agricultura.